La idea también es generar una réplica de más o menos parecida en los colegios para que se pueda trabajar también en los colegios. Y bueno, hay muchísimo material, tenemos hoy por hoy más de 200 frascos en el colegio también que tenemos que seguir clasificando. Acá es solo una partecita, ¿no? Esta es una parte, yo te diría un 60%, 70% de lo que más o menos hay, 80%, más o menos, pero después queda otro porcentaje respetable también que tenemos que seguir recuperando, que tenemos que seguir armando, preparando, así que hay mucho trabajo y bueno, estamos muy contentos de poder generar estos espacios de sensibilización y de cultura. ¿Qué días está abierto, Guillermo, para la gente que lo quiere visitar? Está abierto de lunes a viernes de 8 a 13 horas en horario de mañana y los fines de semana de 19, 30 horas hasta las 22, 22, 30 horas que estamos nosotros para hacer un poco, todos los profes del área natural y algunos profes del área, de otras áreas como de geografía, por ejemplo, sociales, que también hacen un poco de guía para orientar o para evacuar algunas dudas o algunas preguntas, que la gente venga, hay muchos visitantes, viene mucha gente, está viniendo mucha gente de toda la zona, sí. Son animales que fueron, digamos, disecados y conservados justamente por las técnicas del doctor Marengo, ¿no? Además hay algunos de estos ejemplares que están en peligro de extinción y que son de acá de la zona. Exactamente, Pepe, mirá, son técnicas de taxidermia clásicas, donde se visceraba, se vaciaba el ejemplar y después se lo rellenaba con algodón, con trapos embebidos en formol y otros líquidos de conservación. Tengo entendido que algunos preparaba el doctor Marengo acá y otros creo que tenía un taxidermista de Wincar-Lancó, que aportó mucho también para esto y no me acuerdo honestamente el nombre. ¿Juan Flores puede ser? Puede ser Juan Flores, exactamente, exactamente. Así que excelente taxidermista y muy buena referencia tenemos también. Y sí, tenemos acá ejemplares que también están en peligro de extinción y bueno, también sirve para que los conozcamos. Y la idea de esto es, bueno, que los animales los veamos en su medio natural, en su hábitat natural y no en el museo, eso es lo bueno también.